Bueno, ya yo le di la bienvenida ahí en privado al cerrado y aquí en público. Esta mujer es una maestra en lo que se refiere al uso de las redes. Ha ayudado a muchas personas a enseñarles cómo hacerlo, ¿verdad? Dándole su propio testimonio, cómo ya empezó y la manera cómo nos puede resultar, cómo nosotros sí podemos crecer nuestro negocio. Ya vieron el trabajo presencial, que es maravilloso, contactar a las personas una a una. Pero en las redes sociales tenemos el mundo entero allí a quien podemos hablarle de nuestro emprendimiento y a quien podemos hablarles de testimonios de nuestros productos y conectarlos. Entonces, el tema de hoy, como mujeres poderosas que somos, es cómo explotar el poder de tus redes sociales. Y aquí, sin más, les dejo a Rebeca Alvarado, que está conectada desde la capital de Colombia, de Bogotá. Y ella, cariñosamente, le dicen queca. Así que, bienvenida, queca. Hola, ¿cómo están todas? Bueno, nada, muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación. Claro que sí, hoy básicamente lo que quiero es hacerles es concientizar el poder que tienen las redes sociales. Creo que en alguna de las fotos, las primeras fotitos que decían la activación, que había una chica con tres personas más y decían, bueno, estamos básicamente optimizando nuestro tiempo. Quiero decirles que con las redes sociales podemos hacer eso por diez, por veinte. Porque pues obviamente, como lo decía Benzayda, tenemos básicamente todo el mundo en nuestro aparatico. Lo importante es saber utilizarlos, ¿ok? Y básicamente eso es lo que yo les vengo a enseñar. ¿Me pueden dar para compartir pantalla, chicas? ¿Sí? Para compartir la presentación. Claro que sí, disculpa, me sabes que ya no lo había hecho. Tranquila, tranquila, no te preocupes. Listo. Ok. Entonces, bueno, chicas, primero yo quiero decirles que este es un espacio, digamos, seguro. Yo no quiero que sientan pena ni nada por el estilo, porque no, yo no sé eso, no, yo no he abierto mis redes sociales. Quiero que pues obviamente ustedes tengan la confianza de preguntar cuando quieran preguntar, levantar la mano cuando quieran levantarla, porque yo sé que pues obviamente van a surgir muchas dudas. Vamos a hablar, digamos, temas un poquito básicos con respecto a redes sociales, a creación de contenido. Pero yo quiero que sea un espacio muy interactivo, ¿ok? Que ustedes se sientan en la confianza de preguntar, de no sé de qué me estás hablando, Keca. O sea, dime qué significa esto, ¿ok? Que voy a estar ahí pues obviamente para ayudarlas. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman que estén viendo mi presentación? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Perfecto. Entonces, yo primero obviamente me quiero presentar. Mi nombre es Rebeca Alvarado, sí, pero todo el mundo me conoce como Keca Alvarado. Digamos que este ha sido como siempre el sobrenombre que me puso mi familia de pequeñita. Y cuando construí mi marca personal dije, bueno, qué mejor que este nombre con el que me siento súper en confianza. Me siento como si fueran mis familiares los que me estuvieran llamando. Y bueno, así fue que nació este nombre, ¿no? Yo soy entrenadora de marcas en Instagram y también me especializo en ayudar a mujeres a través de su contenido en redes sociales, obviamente, para que puedan vender de manera más fácil sus productos y sus servicios, ¿ok? Yo cuento con más de cuatro años de experiencia en el área de comunicación y bueno, un día tomé la decisión de ser feliz y emprender y ayudar a otros emprendedores a hacer también esto en el camino, ¿no? Mi resumen profesional para que conozcan un poquito de mí, yo soy periodista organizacional, diplomada en desarrollo de comunidades y redes sociales, Instagram y marketing de influencia. Entonces, digamos que hace bastante tiempo que estoy en este mundo de las redes sociales, ¿ok? Básicamente, ¿qué es lo que espero que se lleven de esta clase? Pues obviamente conocimiento que las personas que, por ejemplo, no tengan redes sociales hoy en día o que no las utilicen de manera activa, salgan diciendo, ¿sabes qué? Esto es una muy buena oportunidad, voy a pensármelo, lo voy a hacer. Pues obviamente inician esa transformación de querer hacer cambios en sus marcas en caso de que ya la estén utilizando. Pues obviamente que tengan muchísima curiosidad de todas las posibilidades que pueden tener gracias a las redes sociales y pues obviamente motivarlas y darles seguridad. Seguridad de que bueno, que muchas como ustedes comenzamos desde cero y sí se logra, ¿ok? Pasito a pasito es posible. Ok. Chéverísimo. Entonces, yo quiero contarles antes, entendiendo que a mí me gustaría más bien, déjenme saber en los comentarios cuántas de ustedes tienen Instagram. O sea, déjenme saber, sí, 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 no, 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 no. Y de las personas que me respondan sí, me gustaría saber si ustedes en sus cuentas de Instagram crean contenido para vender estos productos, intentando vender estos productos o comunicar pues obviamente el propósito. Entonces yo quiero, sí, 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 claro que sí, 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 ah bueno, me encanta, sí creo contenido, Marcela dice no, por aquí me dicen no, no creo contenido, ok, listo. Me van diciendo así, o sea, las personas, ok, de las personas que me dicen sí, ¿cuáles sienten digamos que son como esos problemas o frustraciones que tienen a la hora de hacer contenido? Por ejemplo, no, ¿qué cayó? No sé ni siquiera qué contenido crear, me hablan mucho de Instagram, pero no sé ni siquiera cómo comenzar. Déjenme saber todo eso en los comentarios, que es obviamente para tener un poquito más de contexto. Mira, por aquí me dicen sí, sin resultados, ok, chéverísimo. Chéverísimo no que no tengas resultados, pero chévere que me lo dejes saber, porque obviamente hoy te voy a explicar un poquito cómo poder tener mejores resultados, ok. Entonces, yo les quiero contar una breve historia antes de comenzar con la temática, para que se den cuenta de que muchas personas también comenzamos con cero conocimiento de redes sociales, ok, sobre todo conocimientos para vender. Porque sí es cierto que es muy fácil abrir una cuenta de Instagram, colocar una fotico y ya, montar fotos. O sea, yo también lo hacía. Yo hace aproximadamente cinco años, pues también tenía mi cuenta solamente para montar foticos con mi familia. Y cuando migré, ok, porque yo soy migrante, yo soy de Venezuela y yo migré a Bogotá, cuando migré, obviamente tuve que comenzar completamente de cero, ¿sí? O sea, yo en Venezuela tenía mi carrera, tenía un emprendimiento exitoso, pero bueno, por cosas de la vida y también porque soy muy joven, a los 21 años decidí, ¿sabes qué? retarme y me fui. Y cuando llegué, yo me vine a unas prácticas internacionales, al finalizar las prácticas, pues obviamente tuve que tener diferentes trabajos. Tuve que ser mesera, tuve que trabajar en tiendas y esto duró básicamente un año. Y un día me puse a pensar, a ver, yo estudié comunicación social, yo de alguna u otra manera sé el poder que tienen las redes sociales y yo sé escribir, eso quiere decir que pues sé crear contenido. Porque yo no me creo una cuenta de Instagram que se llame, que sea una marca personal básicamente y ofrezco mis servicios, ¿sí? Para crear contenido, como community manager, para gestionar redes sociales. Digamos que claro, yo tenía en este caso una ventaja, yo sabía de las redes sociales, yo conocía más o menos como su funcionamiento, conocía lo que podía lograr con las redes sociales. Pero es que la verdad, siempre mi trabajo cuando estuve en Venezuela era como periodista, escribiendo, buscando las noticias, no lo hacía realmente como un trabajo manejar redes sociales e intentar ayudar a otros emprendimientos a vender sus productos y sus servicios con las redes sociales. Y yo tomé la decisión de que pues no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero lo iba a intentar. Y justamente eso fue lo que hice. Creé una cuenta, a la cual en ese momento creo que le puse Rebeca, porque todavía no tenía como este nombre pensado, y empecé a ofrecer mis servicios como community manager, es decir, como una persona que crea contenido para otros emprendimientos. Y fue pasito a pasito que fui conociendo mejor la herramienta, que fui entendiendo cómo hacer mejor contenido, y que fui viendo resultados. No fue fácil. Pero básicamente, hoy en día, para que vean el poder de las redes sociales, por ahí cuatro años después... Sí, está bien. Ya va, que vamos a poner en mute aquí. Ok. Cuatro años después, puedo decir que vivo completamente de mi pasión, porque gracias a las redes sociales fue que me empecé, digamos, a mostrar, empecé a conocer muchísima gente como de este mundo de marketing, en este mundo de redes sociales, trabajé en academias de marketing digital, ahorita trabajo en una agencia también digital, y ayudo a un montón de mujeres siempre a crear sus marcas, y pues obviamente vender de manera fácil y sencilla sus productos y sus servicios. Eso quiere decir que todos mis resultados que yo he tenido de cuatro años para acá, básicamente se los puedo deber a mis redes sociales. Ok. Entonces, quiero como que se lleven esta reflexión, para que se den cuenta de lo que podrían lograr, si realmente, digamos, tenemos conciencia de esto, y pues obviamente damos ese paso hacia decir, ok, voy a abrir mi cuenta de Instagram y me voy a tomar en serio esto. Regáleme un momentico porque yo voy a conectar aquí. Por favor, ¿me ayudas a conectar acá? Ok. Listo. Entonces, vamos a dar paso a, de una vez, la clase. ¿Por qué Instagram para mi marca? ¿Cuál es el poder que tiene Instagram que realmente lo hace, digamos, tan rentable? Pues aquí les voy a mostrar. Primero, vamos a conocer un poco la herramienta. La naturaleza de esta red social es ser visual, y la verdad es que Instagram fue pensada como una plataforma o una app, digamos, para subir fotos. Al principio esto estaba pensado para subir fotos, para que los fotógrafos profesionales subieran fotos, pero con el auge, digamos, más personas las fueron conociendo, hasta el punto en el que muchísimas personas empezaron a unirse a Instagram sin necesidad de ser fotógrafos profesionales. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que como es visual, ok, es muy fácil lograr crear conexiones genuinas entre la marca, ok, y esa persona que está viendo, pues, el contenido. Sus características la hacen muy cercana, es decir, podemos interactuar y humanizar con el fin de crear humanidad. ¿A qué me refiero cuando digo interactuar y humanizar? Todos sabemos que nosotros, si montamos una foto, por ejemplo, de algún producto, las personas que estén viendo ese contenido pueden dejar comentarios, pueden dar like, pueden guardar ese contenido porque les gustó. Eso quiere decir que de alguna u otra manera la comunicación es bidireccional. O sea, tú publicas algo y esa otra persona te puede decir básicamente, mira, qué chévere, me encantó esto, me gustaría más información, quiero ser parte del equipo y eso lo hace, digamos, como ser fácil de tener como esta relación humana y pues obviamente crear como una comunidad bastante fiel. Y aparte es una red social que ha evolucionado de manera increíble y también rápida, dejándonos saber que ahorita podemos obviamente pagar publicidad para que nuestro contenido le llegue a más personas, conectar, comprar y pues obviamente ahorita también hay muchas personas que crean contenido educativo para que emprendedoras como ustedes pues obviamente aprendan a manejar la herramienta, también hay personas que enseñan acerca de, no sé, de espiritualidad, de vida, de emprendimiento, o sea, la herramienta evolucionó un montón para hacer básicamente más fácil como educar, vender, etc. Ok. Ahora vamos a hablar de los números de Instagram para que entiendan un poquito por qué realmente ya ustedes deberían estar adentro o las personas que no hayan tenido resultados, por qué tienen que seguir ahí firmes y educarse más, ¿no? Primero, la Instagram tiene el tercer puesto en redes sociales más utilizadas en todo el mundo y aunque no lo crean, hay bastantes redes sociales, lo que pasa es que no conocemos muchas de esas redes sociales, ¿ok? Y una de las más conocidas es Instagram, eso quiere decir que hay muchísima gente que la está utilizando. Los usuarios de Instagram aproximadamente la utilizan por 53 minutos al día, es decir, aproximadamente una hora, ¿ok? Imagínense eso ustedes. Entonces, aproximadamente cada usuario la utiliza por una hora al día, multipliquen eso por la cantidad de personas que pueden estar activas en Instagram. Eso quiere decir mucha gente que tendría la posibilidad de ver esas publicaciones que ustedes hacen. 71% de los negocios en Estados Unidos tienen una cuenta de Instagram, ustedes no pueden ser la excepción, y en Instagram puede generar hasta 4 veces más interacciones que en Facebook, ¿ok? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, Instagram pues obviamente es una red que ahorita está más utilizada que lo que es Facebook. Yo sé que muchos de ustedes seguramente tienen Facebook, pero en este momento Instagram digamos que es más fácil como para lograr este tema de vender, de promocionar sus servicios, sus productos, etc. ¿Ok? Muy bien, ahora estando en Instagram, ahora que ya sabemos el poder que tiene esta red social, todo lo que se puede hacer, todas las posibilidades, vamos a hablar un poquito de cosas que son muy importantes que tengamos en cuenta. Por ejemplo, si una emprendedora llegara a mí y me dijera, Keca, mira, yo quiero empezar mi cuenta de Instagram, porque yo, bueno, nada, estoy con Leudin, y yo quiero formar parte de este equipo, y quiero vender de manera más fácil los productos, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Yo les diría, lo primero que ustedes tienen que hacer es elegir un nombre de usuario, es decir, el nombre que ustedes se ponen en Instagram, que sea facilito. No números, no muy largo y fácil de entender. No es lo mismo que ustedes se pongan arroba dulce pastelería, es un ejemplo que yo pongo, que ustedes se pongan arroba dulce piso pastelería 97. Les voy a dar un ejemplo de por qué. Imagínense que ustedes están en una activación de marca, ¿sí? Ustedes están en un grupo, no les dan a conocer los servicios, y ustedes de alguna manera quieren darle su cuenta de Instagram. Y ustedes les dicen, no, mira, es que, búscame en Instagram, mi nombre es bexaidapiso11.2. Inmediatamente la persona ya se perdió, ya se olvidó de ese nombre de usuario, porque es muy complicado. A diferencia de que bexaidapiso11.2, búscame en Instagram como bexaidaleudin. Listo, simple, ¿ok? Entonces, para todas aquellas chicas que ya estén con sus marcas en Instagram, váyanse a su cuenta de Instagram y evalúen si efectivamente ustedes consideran que el nombre que ustedes tienen en Instagram es sencillo, es fácil de entender, ¿ok? Entonces, esta es como una de las primeras tareas que les quiero dejar para que, pues, obviamente, vayan optimizando sus cuentas. Me gustaría que las personas empiecen a comentar cuáles son sus nombres de usuarios en Instagram. ¿Sí? Y si alguno de ustedes tiene un nombre de usuario que es un poquito complicado, me diga, ya lo cambié, Keke, ¿ok? O segurísimo lo voy a cambiar después de esta clase. Ok. Listo. Otra cosa que ustedes también pueden hacer al iniciar en Instagram es configurar su perfil. ¿Sí? No sé si lo saben, pero en Instagram hay tres maneras de tener un perfil. Personal, que es, digamos, ese perfil que nosotros tenemos cuando lo abrimos, normalmente, la herramienta cuando tú la abres, cuando tú creas tu cuenta de Instagram, naturalmente, te va a abrir una cuenta personal. Eso quiere decir que no puedes acceder a estadísticas y a otras funcionalidades que tiene la herramienta. ¿Ok? Y eso es lo que normalmente utilizamos para nuestra cuenta de Instagram donde montamos fotitos con la familia. También está una cuenta de empresa, ¿ok? Que, por ejemplo, es la cuenta que podría tener Leudin como tal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa cuenta de empresa le permite hacer publicidad, le permite tener una tienda dentro de la cuenta de Instagram y le permite acceder a estas herramientas que toda empresa necesita saber. Por ejemplo, las estadísticas. ¿Qué tal no fue? ¿Qué no nos fue? ¿Vendimos por la página? ¿No vendimos por la página? ¿Ok? Y ustedes, chicas, podrían tener una cuenta de creador. Eso quiere decir que acceden a funcionalidades como estadísticas, como colocar música, y pues obviamente al acceder a las estadísticas, ustedes pueden ir viendo ¡Ah, mira! Esta publicación le fue bien. ¡Ah, mira! Subí tres seguidores o diez o veinte seguidores este mes. Le llegué a tantas personas en general con el contenido que subí en ese mes. Por eso yo les recomiendo que si no tienen todavía una cuenta de creador, la cambien a creador. ¿Ok? Es realmente bastante fácil en caso de que no sepan hacerlo, no se preocupen, yo puedo mandarle a Bexy un tutorial de cómo hacerlo. ¿Ok? Y ya se la manda y ustedes lo hacen fácilmente. ¿Ok? Por aquí algunas personas ponen leudin. Me imagino que sí, Barranquilla que es como el ok, arroba Betsy Orono perfecto, leudin sabana larga, perdón, Eva Salgado leudin. Me encantan todos estos, creo que el único que yo tal vez cambiaría es el de Marcela que se llama leudin punto barranquilla como el diminutivo digamos, porque ese punto ¿Ok? Y el tema de que barranquilla es como el diminutivo no recuerdo ahorita la palabra probablemente pueda confundir a las personas. Mira que yo leyéndolo pues tuve que asociar ah bueno esto debe ser barranquilla ¿Ok? Pero puede que las personas en el momento pues se confundan cuando tú lees tu cuenta de Instagram ¿Ok? Yo te aconsejo si se puede que pongas leudin barranquilla de una vez y si no está la palabra si no está el nombre de usuario digamos disponible pues quítale nada más el punto ¿Ok? Chéverísimo Entonces vamos a continuar Ya que saben lo de los tipos de cuenta que pueden tener en Instagram hay aquí un punto importante y es la biografía ¿Ok? Ya acomodamos y sabemos que tenemos un nombre de usuario simple sencillo ya sabemos cuál es ese tipo de cuenta que nos puede beneficiar que en este caso yo les aconsejo que sea la de creador para que puedan utilizar la música para que puedan utilizar stickers para que puedan obviamente ver sus estadísticas y ahora vamos a hablar de la biografía que digamos es esto que aparece debajito de nuestra foto de perfil ¿Ok? ¿Cuántas de ustedes aquí tienen una biografía desarrollada? Digamos ¿Eso lo tienen en blanco o ustedes tienen una biografía desarrollada que diga algo? Quiero ver por aquí ¿Ok? Díganme sí, 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 sí o no no tengo biografía ¿Ok? Entonces la biografía ¿Por qué es importante? Porque básicamente la biografía van a ser esos 150 caracteres que se van a convertir en la tarjeta de presentación de cada uno de ustedes yo quiero que ustedes vean la biografía como cuando ustedes estaban no sé en alguna reunión y ustedes tenían una tarjetica de presentación si en algún momento la tuvieron y se la daban a una persona la persona veía la tarjetica y decía ah bueno ya sé en qué trabaja ah bueno ya sé en qué me va a ayudar ya sé cómo contactarla básicamente la biografía es para eso ¿Ok? Para dejarles saber a esa persona que te va a seguir esa persona que va a empezar a ver tu contenido quién eres y cómo ayudas a otros ¿Ok? En este caso ustedes pueden hablar de que bueno que son parte del EUDIN pueden hablar de bueno qué tipo de productos venden ¿Ok? Y pues obviamente les pueden dejar o un número que voy a saber yo de Whatsapp o un número de contacto para que esas personas que estén interesadas en comprarles o en su defecto estén interesadas en también formar parte del equipo tengan el acceso directo a que pueden escribirles y pues preguntarles o ya sea por los productos o mira yo quiero formar parte de este equipo cuéntame cómo hago ¿Ok? Voy a revisar por aquí los comentarios y aquí tres personas me dicen que sí tienen biografía ¿Ok? La felicito ahora lo que vamos a hacer es optimizarlo digamos un poquito ¿Ok? Entonces ¿Qué? ¿Cuál es la anatomía de una biografía? De una muy buena biografía Yo quiero que sepan que este es mi perfil pasado Este ya no es mi cuenta de Instagram porque lo cerré hace unos meses entonces ¿Qué deberían tener? Ya dijimos un nombre de usuario sencillito en mi caso ese era Keke Alvarado sencillo ya no tiene puntos no tiene números no tiene nada por el estilo una foto de ustedes ustedes pueden decidir entre una foto de ustedes o en su defecto el logo de Loading eso es a su preferencia ¿Ok? Luego de esto aquí abajito de la foto de perfil ustedes van a poder colocar el otro nombre ¿Ok? ¿Qué les aconsejo yo? No coloquen su nombre sino que coloquen más bien palabras claves con las que su público podría buscarlo por ejemplo si yo les pregunto a ustedes su público o sus potenciales clientes ¿Cómo las buscarían? Pues si no las conocen buscarían como productos Leudin porque eso es realmente lo que ustedes ofrecen ¿Ok? Entonces mi consejo es que ustedes en este nombrecito que está como en negrita como en negrilla pongan productos Leudin y si quieren ponen como alguna barrita y ponen el nombre de ustedes para que las identifiquen ¿Ok? con lo que ustedes ofrecen y de donde de donde forman digamos el equipo y aparte de eso pues obviamente pues sepan su nombre porque la idea es que al día la gente vaya entendiendo bueno quién es la persona que está detrás de esto ¿Ok? Un consejo que yo también les podría dar con respecto a la fotico de perfil traten de poner su foto si pueden de repente ponen su fotico y de repente utilizan como algo en la fotico que diga Leudin o alguno de los colores de Leudin pero recordemos algo este yo yo se los voy a poner así con con un ejemplo mi mamá compraba Leudin ¿Ok? creo que sigue comprando Leudin pero digamos que cuando nosotros nos llegaba en ese momento era el catálogo tengo muchísimo tiempo siendo sincera sin vivir sin vivir con mi mamá y no sé cómo funciona llegaba una amiga de mi mamá y le daba el catálogo y charlaban y la cosa y era un momento súper chévere donde mi mamá mientras hablaba iba anotando que era lo que quería ¿verdad? Entonces ¿Qué pasaba ahí? Había una persona de confianza mi mamá ya le tenía confianza a esa persona tenían un rato agradable charlaban etcétera había una persona allí ¿verdad? Por eso es que yo les aconsejo que pongan su carita en la foto de perfil para que las personas que ya sean sus amigos o personas nuevas sepan quién es esta persona la cual están de repente preguntando por sus productos ¿ok? y también si de repente es una persona que quiere formar parte quizás del equipo del EUDIN pues obviamente también tenga la confianza de ay mira es que a mí me parece que Bexy no sé me gusta lo que comparten su contenido me parece que es una persona muy agradable tiene una foto de perfil con una sonrisa hermosa o sea como que haya una conexión digamos ¿ok? y pues obviamente eso haga que la persona dé ese pasito hacia adelante para decir ay yo la voy a seguir y cada que publique un producto y de repente me interese de una vez yo le comento y yo sé que ella me entrega mi producto ¿ok? eso genera confianza ¿ok? aparte de eso en la biografía pues obviamente debemos dejarles saber como bueno este qué es lo que hacen con LUDIN qué tipo de productos venden aparte de eso también podrían colocar su número de teléfono por ejemplo o dónde se encuentran ubicadas para que también esa persona que quiera comprar un producto sepa ah bueno sí yo le puedo comprar a Angélica porque ella vive cerca de mí o vive en la misma ciudad pero imposible tal vez que no sé no vivan en la misma ciudad y que pues te pueda comprar algún producto ¿ok? y luego también tienen estos circulitos que están acá que son las historias destacadas ¿ok? las historias destacadas básicamente es para meter o introducir información que sea importante para tu público ¿quién es tu público? pues la persona que van a comprar productos o que en su defecto van a querer ser parte del equipo digamos que esas son como esas dos maneras de que de que ustedes de alguna manera puedan promocionar lo que hacen ¿no? entonces ahí yo que pondría productos nuevos quizás el catálogo una fotito del catálogo como para que las personas sepan ah bueno ahí veo cuáles son esos productos que hay de repente cuando ustedes hacen activación que almacenen en estos circulitos esas fotitos de la activación si ustedes no sé tienen eventos diferentes como estos por ejemplo hagan historias y los almacenen allí ¿ok? esas historias destacadas son importantes para que pues obviamente guarden información que pueda ser importante para ustedes e importante para ese público que va a tener que dar ese paso de confianza para darles a seguir y pues obviamente seguir su contenido y comprarles etc. quiero saber si hay alguna dudita por aquí o si todo queda claro déjenme saber chicas sin pena alguna voy muy pendiente del chat ¿ok? listo entonces digamos que ya sabemos muy bien lo que tenemos que hacer a la hora de iniciar en Instagram repaso un usuario sencillito una fotito de perfil de ustedes recomendación que de repente sea su fotito y que se pongan no sé el logo de Leudín al ladito o los colores de Leudín para que las identifiquen en el nombre que está bajito de la foto proponer productos Leudín ¿ok? como para que la gente sepa qué es lo que ustedes están promocionando ¿sí? y en la biografía tan simple como que déjenle saber a esa persona qué ustedes hacen o sea si son parte del equipo de Leudín dónde se encuentran ubicadas qué tipo de productos venden y quizás un número de contacto para que las puedan ubicar y las historias destacadas chicas si ustedes no tienen historias destacadas tampoco quiero como que como presionarlas ni nada por el estilo eso es a su consideración si ustedes quieren tenerlas si no no pasa nada digamos que no van a tener menos resultados por no tener historias destacadas ¿ok? chéverísimo entonces ahora vamos a hablar de un punto que es muy importante y es si se han dado cuenta las personas cuando están en Instagram ¿verdad? normalmente tienen una identidad visual eso quiere decir que todo lo que publican por ejemplo tienen colorcito y hacen publicaciones bien bonitas ¿ok? por ejemplo de repente el Eudin voy a poner el ejemplo de Eudin la marca grande ¿no? en sus publicaciones ellos tienen unos colores en específicos todo va diseñado bien bonito y eso es porque ellos tienen una identidad visual ¿ok? una identidad visual que está compuesta por una paleta de color eso quiere decir que pues hay colores específicos por ejemplo blanco verde azul negro tipografías que las tipografías pues obviamente es el tipo de letra que utilizan en esos diseños hay un estilo digamos de fotografía podría ser ¿ok? en este caso pues obviamente Luzin hablando que es producto son fotos de producto ¿sí? o sea normalmente es eso la foto no sé la mujer que tiene la cremita se la está echando hay ese estilo de fotografía y hay un logo ¿ok? en el caso de ustedes pues obviamente sí les recomendaría que ustedes puedan crear un poquito eso o sea como que ustedes pueden decir no mira todo lo que yo voy a publicar va a ir con los colores de Luzin eso quiere decir que si yo monto algún diseñito que yo hice voy a utilizar esos colores de Luzin y voy a utilizar este tipo de letra eso es lo que va a hacer de alguna manera es que su feed o sea lo que se ve en el contenido se vea bonito se vea agradable para ponérselas en una mejor con un mejor ejemplo se vea igual de bonito que un catálogo ¿ok? los catálogos son súper bonitos porque hay unos hay unos colores hay unas tipografías hay ¿sabes? hay unas fotos entonces ustedes lo que tienen que hacer con sus cuentas de Instagram es tratar de que su cuenta de Instagram sea muy parecida a un catálogo así de bonito así de organizadito para que así las personas que entren a sus cuentas de Instagram sientan que la experiencia de ver los productos en su cuenta de Instagram versus verlos en un catálogo es muy parecida ¿ok? entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta hay una herramienta que yo les quiero recomendar quizás ustedes conocen y es Canva no sé si alguno de ustedes conoce Canva pero Canva es una plataforma o un espacio de diseño para personas que no son diseñadoras es un espacio muy intuitivo que les permite diseñar digamos imágenes de manera fácil y rápida que podrían utilizar en sus cuentas de Instagram ¿ok? algo que también quiero hablarles aquí es que esto es lo que le llamamos feed que para hacer un ejemplo quizás más fácil para quienes no estén relacionados con el término el feed es esto que ustedes van a ver el feed es esto donde está su biografía y donde está como su contenido ¿ok? y miren que en este ejemplo yo tengo una paleta de color los míos son blanco rosa y rojo ¿ok? tengo un estilo de letra tengo digamos como un estilo de fotografía yo siempre monto fotos como de mis viajes etcétera ¿ok? entonces todos los digamos en Instagram se pueden tener diferente orden por ejemplo en este caso yo no tengo un orden o sea yo simplemente publico como que lo que quiero pero si es cierto que hay personas se los voy a mostrar acá que para mantener organizadito esto pueden hacer un feed estilo rompecabezas que esté un poquito más complicado un feed por ejemplo en línea vertical si se dan cuenta que hay tres columnas una de foto una de frases y una de fotos ustedes podrían hacer lo mismo con su feed hay unas que es arcoiris que es por un colorcito y hay uno que es ajedrez que básicamente es texto o imagen diseñada foto texto foto queca para que tú me cuentas todo esto para que sus perfiles de Instagram estén organizados estén bonitos y de esa manera ustedes les puedan dar a su público una experiencia agradable así como la experiencia que nosotros tenemos cuando tenemos un catálogo en la mano ok que es organizadito que uno va viendo tranquilamente lo mismo ese mismo efecto ustedes deberían causar en estas personas pues obviamente con sus cuentas de Instagram ok ahora ya voy a mutear por aquí ahora vamos a hablar de un tema que es muy importante y digamos que creo que es lo que muchos decían como si no tengo imaginación si pero no me ha dado resultado y es que para que nosotros realmente podamos tener resultados con nuestra cuenta de Instagram no es nada más abrir la cuenta de Instagram poner la foto poner la biografía y ya se acabó hay que crear contenido ok entonces hay tres tipos de formato con los que podemos hacer contenidos las imágenes que yo si prefiero creo que aquí voy a buscar una de las cuentas que ustedes me dieron por aquí en comentarios porque creo que el ejemplo va a ser más claro así ah pero este este bexy es tu personal si yo solamente manejo un personal porque mi posición tú me vas a corregir o me vas a orientar en el caso de nosotros las personas que estamos aquí en la Udín yo sé que tú hablaste de producto y obviamente el producto es nuestra herramienta para conectar con las personas pero aquí las que estamos conectadas somos hay personas nuevitas también pero lo que más buscamos es mostrar emprendimiento entonces como emprendedora yo quiero mostrar a la gente soy una persona normal soy mamá soy abuela hago cosas por otras por otras personas ayudándole pero también tengo tiempo para mi familia entonces yo no manejo sino un solo Instagram no tengo esto que no no quiero que la gente sepa quién soy yo yo quiero que el mundo entero sepa quién soy yo para que se cuenten y puedan inspirarse de que si yo lo puedo hacer cualquiera lo puede hacer entiendo ahora te hago una pregunta porque si es importante para los ejemplos que voy a dar las personitas que están aquí conectadas por ejemplo aquí yo tengo el perfil de Eva Salgado y dice mi propósito es ayudar de apoyo y guío en tu emprendimiento con productos naturales y generar ingresos o sea las personas que están aquí hacen como esta activación de unir a más personas o per se también venden productos o tienen los dos objetivos las dos cosas las dos chéverísimo entonces ahora lo tengo más claro y puedo dar ejemplos pues obviamente más puntual en este caso yo voy a ir como revisando el perfil de Eva a ver qué tal está foto de perfil chéverísimo ya yo sé quién es Eva ya tiene una cara Eva obviamente eso ya me da más confianza son Eva Salgado que yo pondría aquí Eva lo que te decía la otra vez vamos a colocar productos leudín o emprendimiento leudín por ejemplo entonces ya las personas que mira que ustedes tienen dos públicos el público objetivo básicamente es ese grupo de personas que ustedes están buscando para hablarles si por ejemplo cuando ustedes hacen activación de marca las personas que pues se van uniendo de alguna u otra manera forman parte de su público objetivo porque primero les llamó la atención de qué es el tema de productos leudín después cuando le dan los datos ya eso quiere decir que no mira si me interesa este tema del emprendimiento quiero tener más tiempo para mi familia quiero ser emprendedora entonces ustedes tienen dos públicos objetivos las que entran digamos las que ustedes digamos quieren como comunicarles mira si puede ser emprendedora este entra aquí y vende los productos y también pues estas personas en el caso en el caso de ustedes ya voy a pegar un momentico que aquí me se me fue esto ok entonces básicamente ustedes tienen como esos dos públicos los objetivos ok las que ustedes quieren ir integrando en la comunidad y a los cuales ustedes les van a vender el producto no necesariamente estas personas quieren el emprendimiento ok entonces Eva pone aquí mi propósito es ayudarte me encanta Eva te apoyo y guío en tu emprendimiento con productos naturales y a generar ingresos ok te muestro sus beneficios este esta biografía está excelente ok porque ya ella deja saber mira yo te estoy ayudando baja con mi ayuda tú puedes crear un emprendimiento vendiendo los productos naturales y aparte de eso generar un ingreso dejó su número dejó su número de teléfono lo único que yo agregaría aquí pues obviamente es productos leudín o emprendimiento y productos leudín ok para que las personas que las busquen con estas palabras claves pues obviamente ustedes le puedan aparecer mira que aquí mira que ya tiene un montón de historias destacadas eso me encanta ok premios reuniones testimonios esto está increíble porque obviamente le generas confianza a esas personas que te van a ver ok línea anti edad lo tienes súper bien Eva entonces vamos a retomar el tema de los formatos de contenido tenemos las imágenes que puede ser esto por ejemplo es una imagen ok muy bonita Eva por aquí vamos a ver que otra imagen esto es una imagen ok también tenemos las historias que digamos que son las que van acá verdad que nosotros las hacemos y duran 24 horas y se desaparecen a menos que la metamos acá y tenemos los reels vamos a ver si Evita tiene algún reel si Eva tiene algunos reels que son videos ok básicamente los reels son videitos ay Eva esto me provocó ok entonces ya que sabemos cuáles son estos tipos de formatos la idea es que nosotros podamos hacer contenido en cada uno de estos formatos ok tanto en imágenes como en historias como en reels consejo importantísimo aventúrense a hacer reels que son los videitos ok porque porque los reels están pensados para personas que no las siguen a ustedes eso quiere decir que si ustedes hacen un reel hay más probabilidades de que personas nuevas las sigan o vean su contenido ok eso es básicamente como hacer una publicidad pero gratis porque este video se les va a mostrar a muchísimas personas y obviamente esas personas van a decidir me interesa no me interesa ok y las que le interesa pues obviamente le van a dar like de repente van a ir a revisar el perfil etc ok entonces cómo crear contenido qué es importante a la hora de crear contenido ese contenido primero debe tener un objetivo miren los objetivos el objetivo puede ser no mire es que yo voy a crear este contenido porque quiero que las chicas que me siguen sepan que hay unos nuevos productos ok y quiero pues obviamente que esas chicas que ya me han comprado compren el producto eso puede ser un objetivo y otro objetivo puede ser dejarles saber a las personas que yo formo parte de esta comunidad y que pueda ayudar a otras mujeres a emprender y a tener tiempo con su familia ok nunca hagamos un contenido sin saber el por qué lo hacemos ok debe ser entendible obviamente si tú haces una publicación pero no le pones nada de texto no me explicas a qué te dedicas o para qué gesto o cuál es el beneficio pues obviamente yo no te voy a entender ¿sí? y aparte debe conectar ok eso que decía Bexy como mira nosotros buscamos a emprendedoras que quieran tener tiempo que quieran pasar más tiempo con su familia que quieran tener una estabilidad económica déjenle saber eso a la audiencia déjenle saber cuáles son esos beneficios que tienen o que podrían tener por estar con ustedes ok de esa manera pueden conectar ok ahora yo les quiero enseñar digamos como algunos ejemplos para hacer este tipo de contenido intencional había una chica que decía mi imaginación como que no no lograba sacar ideas de contenido y yo les voy a dar digamos aquí algunos consejos para que puedan saber qué tipo de contenido hacer imaginemos porque puede que yo me esté equivocando aquí chicas en alguno de los productos imaginemos que ustedes tienen un producto la línea antiedad ok y ustedes bueno nada salieron nuevos productos antiedad y ustedes quieren venderlos porque sienten que tienen pues muchas conocidas que este producto les puede beneficiar cómo se hace contenido no es únicamente tomarle la fotito al producto no o sea eso es lo que se hace en un catálogo cierto sí claro que sí eso es lo que normalmente se hacen los catálogos está la fotito el producto las características del producto y el precio del producto qué pasa cuál es la diferencia entre el catálogo y las cuentas de instagram que el catálogo venía alguien y te lo ponía enfrente en tu mesa y mientras hablaban te decían no esto está increíble porque yo lo utilicé y mira o sea mira cómo me cambió la cara mira que esta ruguita se me fue para acá para allá había una persona que te intentaba convencer pero ahora en redes sociales no hay nada o sea digamos que con la fotito y las características no hacemos nada tenemos que hablar de los beneficios de ese producto ¿verdad? ¿cuáles son los beneficios? porque es para ti el producto ¿sí? este esto es muy importante o sea si tienes testimonios y quieres vender el producto yo te recomiendo que publiques el testimonio de esa persona que ya lo haya utilizado por tres meses por un año ¿verdad? y que pues obviamente le dejes saber a esa persona nueva que te está conociendo y que está viendo el producto por primera vez porque sí debería comprarlo ¿ok? miren la diferencia de publicar un producto y poner características y precios a poner la fotito del producto pero quizás hablar de los beneficios de en cuánto tiempo tú vas a ver cambios si hay testimonios colocar testimonios eso da confianza ¿ok? entonces eso es lo que quiero que vayan haciendo ahora bien cuando se trata de la línea ya de emprendimientos de como que otras personas formen parte del equipo de Leudin no es solamente decirles no mira es que yo te voy a ayudar a tener más tiempo a tener más dinero es que tú de alguna manera hables quizás de tu experiencia por ejemplo un contenido sería ¿cómo Leudin me ha ayudado? 10 razones por las que soy parte de Leudin y con sus experiencias personales ustedes pueden decir por ejemplo el ejemplo de Eva mira te voy a contar 10 razones por las cuales yo soy parte de Leudin uno porque me dio una estabilidad financiera y estoy tranquila dos porque tengo tiempo para pasar con mi familia tres porque aparte amo a mi comunidad de chicas emprendedoras de Leudin y siempre conozco a nuevas personas e interactúo con chicas hay muchísimas personas que tal vez no tienen la libertad financiera no tienen la tranquilidad no tienen el tiempo y cuando vean esa publicación digan yo quiero esto chico sabes es como un deseo de esa persona y diga yo quiero esto y de repente esa publicación que es más emocional le da pie o le da paso a comentar o escribirle y decirle ole Vita mira es que vi tu contenido y yo quiero que me expliques un poquito más acerca de cómo es esto de trabajar con Leudin a diferencia de que tú pongas no sé te ayudo a emprender listo te ayudo a emprender de repente una que otra persona pues se va a acercar pero es más fácil cuando tú trabajas con las emociones de ese público ¿ok? aparte de eso no siempre y aquí me voy a ir a ver otra cuenta de Instagram a ver qué tipo de contenido están haciendo no pues que a mí me encantan las biografías de estas chicas o sea la tienen súper clara ok por ejemplo aquí hay uno de dolor muscular por pasar largas jornadas en el computador estrés y migraña el tratamiento de bienestar te brinda una sensación de alivio inmediato gracias a la poderosa combinación de la árnica más manteca cacao más mentol más 35 aceites ok de alguna u otra manera que se dan cuenta esto también es muy importante cuando nosotros creamos contenido nosotros tenemos que concientizar a esa persona que nos está viendo de sus problemas no es lo mismo que por ejemplo ve que si de repente me hubiera invitado para acá y les hubiera dicho no chicas es que vamos a hablar de redes sociales ya listo a chicas vamos a tener una invitada que va a hablar de redes sociales para buscar la manera de que ustedes puedan ¿qué voy a saber yo? vender dos veces más porque sé que se les ha hecho difícil sabes ya como que tú las concientizas de que hay un problema inmediatamente ellos dicen sabes que sí tengo que meterme en la clase porque necesito aprender un poquito más ok a veces ni siquiera hace falta que ustedes en sus cuentas solamente hablen del producto 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 ok sino que ustedes también yo les aconsejo que empiecen a compartir consejos como tal de salud de belleza tipsitos que no tengan nada que ver con el producto pero que de alguna u otra manera le generen confianza al público de que es que ustedes están en este en este mundo de leudín porque también les gusta les gusta como que otras personas estén bien que otras personas estén saludables que otras personas estén bellas ok entonces mi consejo es que claro que sí muestren los productos de leudín muchísimo porque al final ustedes tienen un objetivo muestren los beneficios pero también de vez en cuando vayan mostrando algunos consejos ok que por ejemplo esto obviamente está hablando de un producto de leudín pero que de repente de vez en cuando ustedes pongan un dato curioso sabías que no sé que las hierbas medicinales nos ayudan a tacatacata ya y tú estás educando tú estás digamos que de alguna u otra manera creándoles una experiencia bastante chévere a a esas personas que te están viendo y luego de repente entran a tu cuenta de Instagram porque ay mira yo no sabía eso este yo no sabía eso lo de las hierbas ¿verdad? entonces de repente esa persona está interesada le encanta todo ese tema de salud y bienestar entra a su cuenta de Instagram y se topa con la sorpresa de que ustedes aparte de que les están dando esos consejos y educándolas están vendiendo leudín y aparte eso ayudan a emprendedoras y de repente esas personas que lo vio dicen no mira voy a darle a seguir porque quiero saber qué son estos productos o tan simple porque a mí me encanta el leudín ya los conoce pero entonces saben o sea tampoco es cansar tanto tanto a esas personas de que siempre sea producto 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 sino que también vean un poquito que a ustedes este tema de te ayudo es general de que de verdad a ustedes les interesa ayudar a las mujeres a sentirse mejor y a estar bien y estar bonitas igual con el tema del emprendimiento entonces esos son como algunos consejos que me gustaría darles pues obviamente para que cada vez sea más fácil de una que otra manera vender en redes sociales quiero que sepas Carmen que está genial me encanta tu biografía solamente coloquen aquí productos y emprendimiento leudín ok y bueno estos consejos que les estoy dando de bueno compartir los productos pero con los beneficios concientizar a esa persona de los problemas que tienen y con respecto a ya ese público que ya está más pensado en como formar parte de las emprendedoras mira hasta con una fotico de tu familia tú puedes crear contenido imagínate que tú montes una fotico de tu familia en vacaciones supongamos no sé tú le puedes dejar saber a esa persona que te está viendo que tú tienes esas vacaciones y tienes esa tranquilidad porque formas parte de la comunidad leudín y porque te da tranquilidad financiera porque tienes tu trabajo estable y seguro y porque aparte sí o sea te da tiempo con tu familia y eso es digamos que apelar o hablarle a los deseos de esa persona ok entonces véanlo así ok cuando ustedes digan es que no sé no se me ocurre una cosa tan simple como una fotico con tu familia una cosa tan simple como que ustedes agarren y le hagan una historia de esto que estamos haciendo ahorita eso es hablarle a los deseos de otra persona miren chicas o sea no saben lo feliz que me siento porque con mi comunidad de Ludin con mis emprendedoras estuvimos una clase de redes sociales una de las cosas que más amo de formar parte de este equipo de emprendedoras es que nos educan conocemos a otras personas conectamos te puedo asegurar que más de una persona va a decir wow yo quiero un trabajo así que no solo me dé tranquilidad que no solo me dé tiempo sino que aparte está muy consciente de que me tengo que educar y que tengo que conocer cosas nuevas eso es contenido todo en la vida es contenido aunque no lo creamos todo en la vida es contenido por eso lo que decían las chicas al iniciar de hagan su historia eso es contenido cuando ustedes estén en la calle en una activación tómense una fotito con las chicas que están intentando pues obviamente digamos comunicarles este beneficio eso también es parte o sea que todos los días ustedes tienen el el placer de conocer a nuevas personas e impactar de manera positiva en otras o sea ustedes no saben lo bonito y lo reconfortante que es eso saber y dormir con el hecho de ayudar a otra familia más ok voy a ver por aquí algunos comentarios que han dejado Mayra dice hablando de poner fotografías de la familia siento que pasa mi furacidad no he podido dar con ese paso cómo dar no subir a ver no entiendo o sea Mayra lo que tú me quieres decir es que te da te da pena te da miedo tal vez subir fóticos con tu familia eso es lo que tú me quieres decir porque si es así yo les diría bueno a ver una cosa es su cuenta de Instagram personal con la que ustedes van a montar las fotos con su familia sus viajes y todo y solamente las siguen personas conocidas y otra cosa es esta cuenta en esta cuenta cositas muy simples y de repente para ti Mayra o sea creo que es Mayra tu nombre si de repente para ti Mayra no sientes aún la confianza porque tú dices no mi familia desagrada es una cosa que yo no quiero mostrar ok no lo hagas pero puedes montar una fotito tú de repente que vas a ver yo un día que tú estés haciendo mercado a esta hora y que las personas que quizás están en una oficina o que quizás están trabajando en una tienda no pueden porque no tienen esa libertad tú puedes mostrar esa fotito y decir hoy estoy agradecida por tener este tiempo por tener este espacio por tener esta libertad de yo poder hacer los quehaceres de mi hogar y a la vez saber que estoy trabajando y a la vez saber que estoy impactando en otras personas ok o sea eso también va mucho a preferencia a ustedes lo que quieren mostrar y lo que no Lilian tiene una pregunta sí cuéntame yo creo que como para que nos quede a todos claro y es algo muy importante es una de las primeras cosas con las que uno se los primeros conflictos con los que uno se encuentra cuando va a crear su red social precisamente ese tema de la privacidad porque si uno no quisiera mezclar su vida personal y no tanto que no porque el hecho de ser de pronto que te dé pena o algo sino precisamente porque para uno es un campo demasiado privado entonces abrirlo así tan abiertamente no es fácil y personalmente es algo en lo que también yo yo a veces tenía mis 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 contradicciones entonces yo creo que es importante si tú nos puedes explicar si es posible tener dos perfiles distintos como ellas lo pueden hacer y que porque pronto no es muy claro uno cree que si uno tiene un instagram ejemplo a veces hay algunas personas que creen que solamente pueden tener un instagram segundo si si crean otro otro perfil pues como lo pueden hacer si se puede migrar algunas personas que tengan en su cuenta personal a este nuevo perfil etcétera como para que sea para ellas más fácil les explico no necesariamente la misma cuenta con la que trabajan tema leudín tiene que ser la cuenta donde montan fotos con tu familia ustedes pueden crear para serles sinceras todos los perfiles que quieran en instagram o sea no hay como un límite digamos si es que sienten quizás ese miedo yo les voy a poner mi ejemplo yo tengo mi marca que esta es una cuenta nueva que abrí hace muy poco ok verdad yo tengo mi marca aquí que hago aquí educo aquí yo le hablo a mi cliente al que quiero que se convierta en mi cliente y aunque no lo crean con 224 seguidores vendo o sea también el tema de los seguidores no es un tema de no tengo poquita gente yo no voy a lograr para que hago eso señores si ustedes hacen buen contenido si ustedes le hablan a las emociones a los deseos y pues obviamente le ofrecen una solución a la necesidad que tiene esa persona ya sea el que quiera emprender o el que quiera comprar el producto pueden vender ok entonces yo tengo aquí donde educo donde si ven yo muestro una que otra fotito mío porque pues si también a mí me gusta mostrar mis fotitos de mis viajes y doy una reflexión y aparte yo tengo mi cuenta personal que aquí solamente me siguen solamente me siguen que solamente allá va que nunca recuerdo cuántas cuentas tengo que aquí solamente me siguen mis familiares mis amigos más cercanos si y de hecho si no me equivoco yo no sé si está privada no no está privada pero aquí me siguen mis familiares más cercanos y yo monto cosas con mi pareja cosas con mi papá yo monto mis cosas cuando me comprometí o sea mis cositas solamente me siguen mis familiares y si se dan cuenta esto es una cuenta para la redundancia que casi nadie comenta o solo mis amigos este yo hago más que nada fotos porque no estoy pensando en que más personas lo vean es algo mío es como para guardar esos recuerdos ok y aparte de esa cuenta ya les dije que tengo que calvarado y tengo otra cuenta donde hablo acerca de comida porque a mí me encanta ir a restaurantes sí me gasto casi que todo mi sueldo en restaurantes y muestro todo y hago reseñas y hago recomendaciones esto es una idea de que se den cuenta que pueden tener diferentes cuentas no pasa nada ahora bien si me dicen ay Keca es que por ejemplo la cuenta con la que yo comencé era mi cuenta personal y ahora yo qué hago qué te diría yo ábrete una cuenta nueva tal vez verdad inicia desde cero pero si es cierto que no vas a poder migrar los seguidores eso no se puede ok de repente ustedes lo que pueden hacer es una publicación una historia en donde le dejen saber como chicas tengo una nueva cuenta de Instagram en donde solamente les voy a hablar acerca de emprendimiento de cómo emprender con Ludin de los productos y sobre salud y belleza las que quieran seguirme aquí les tengo mi usuario eso es lo que puedes hacer comunicarlo pero migrar seguidores no se puede y mi recomendación es sí tengan dos cuentas distintas porque les puedo asegurar que hay muchas cosas que ustedes van a querer compartir en en su cuenta personal y no no lo van a querer hacer porque ay no porque hay gente que no me conoce y ay qué peligro y que la gente sepa donde vivo y no me da pena y también van a haber cosas que ustedes van a querer compartir de Ludin que probablemente chicas para serles sincera a su familia no les va a interesar su familia va a decir pero esto por qué me publica esto entonces por eso siempre es recomendable tener dos cuentas separaditas una que sea tu cuenta de trabajo véanlo así como esta es mi marca de trabajo y esta es mi cuenta donde yo publico los momentos bonitos de mi vida ok ya esa es como la recomendación que yo les daría entonces bueno Mayra ahí lo tienes como para que no sientas esa duda cuéntame Bex no escuchándote atentamente está bien tus consejos tú eres la especialista mi lo que yo pienso es que yo tenía mi Instagram bueno lo tenía no lo abrí porque yo soy de la nueva era y lo abrí prácticamente con este emprendimiento porque cuando arrancó el emprendimiento en el 2008 no existía Facebook mucho menos Instagram entonces lo combino porque le muestro a la gente que puedo tener una vida normal como ya lo dije anteriormente puedo ayudar a otras personas a emprender puedo yo crecer cuando hago mi seminario mis cursos personales puedo ayudar a otro y nada esa es mi forma no tengo así al principio si yo entiendo a Mayra que ahí van a ver toda mi vida pero a mí me gusta que la gente sienta y vea que no pasa nada que todo es normal pero está muy bien tu consejo el que quiera tener su consejo privada está bien eso también es válido chicas de hecho yo vamos a ver si les puedo déjenme pensar si tengo algún ejemplo hay personas que lo que tienen en su cuenta de Instagram es algo que se llama marca personal ¿sí? hay diferentes tipos de marcas personales hay personas que eso es algo que yo quiero hacer un poquito como un giro por eso tengo una cuenta nueva y es que yo quiero educar hablar de lo que yo hago obtener clientes ahí pero aparte yo también quiero mostrar mi vida porque eso es lo que soy yo como persona y las marcas personales hay un equilibrio entre trabajo lo que tú eres lo que tú enseñas lo que tú comunicas y tu vida eso sí obviamente lo que tú quieras mostrar de ese lado de tu vida ¿sí? por ejemplo yo en mi marca personal o sea en la cuenta que tenía antes yo solo educaba 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 pero llegó un punto en donde yo me cansé y yo dije ay qué fastidio o sea a mí me pasó y dije ay qué fastidio yo también quiero mostrar que salgo que viajo es como que claro lo que tú acabas de decir si solamente decimos cómprame 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 yo vendo yo vendo yo vendo yo vendo la gente nos bloquea déjeme decir nos bloquean ay qué fastidio esta señora es como en un curso que nos dieron con Ada me parece nos dio el ejemplo imagínate que tú tengas una tía que venda ropa y cada vez que tú vas a visitar a tu tía para saber cómo está mira cómprame cómprame mira mira lo que me llegó nuevo mira esto ay no yo no quiero ir para que esa tía mía nada más que nada más que yo lo que quiero es saludarla tomame un cafecito así tiene que ser no podemos cansar a la gente con eso de vende 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 porque a las personas no a todas o siempre les va a interesar estar comprándome o que yo les diga entra aquí entra aquí entra aquí yo quiero que seas de la familia de la Udín entra entra eso hay que hacerlo con medidamente y sobre todo con testimonio como tú nos estás enseñando exactamente de hecho por eso yo les decía no solamente hablen del producto chicas o sea si ustedes quieren de verdad que la gente sienta confianza en ustedes muestren testimonios háblenle a los emprendedores y otra publicación es un producto y otra publicación es un consejo de salud y de belleza ¿sabes? hay que hacer variaditos porque si es cierto que es lo que yo les decía primero o sea las redes sociales no son un catálogo se pueden ver muy bonitas como un catálogo pero no son un catálogo necesitan las personas están en un empujoncito sentir confianza conectar con ustedes sentir empatía saber ver un contenido y decir ay yo no sabía esto me encanta por ejemplo que yo diga es que yo sigo a Bexy porque me encanta ver lo que hace me encanta ver esa libertad que tiene y como está y siempre tiene ese contacto con esas mujeres y aparte me muestra cosas de salud y aparte mira ese producto que vende ¿sabes? hay como tener variedad un ejemplo claro es la televisión tú jamás y nunca te quedarías viendo un solo canal de televisión porque te aburrirías te aburrirías y por eso esa es la opción de canal por eso en Netflix tenemos diferentes tipos de series que ver y películas porque la gente se aburre muy rápido y en redes sociales chicas la gente se aburre más rápido aún porque hay demasiadas personas dando cosas buenas y chéveres y tan fácil como que te hacen y ya no están viendo más tu perfil este es un ejemplo ella es muy grande tiene muchísimos años en esto pero ella habla de redes sociales ¿ok? y si se dan cuenta ella monta foticos de su vida de sus eventos y por aquí da como una reflexión ¿sí? y por aquí creo que también está hablando de si está hablando de un tema como de estilo de vida y si se dan cuenta aquí en esto están hablando de un producto que ellos van a vender de un servicio que ellos van a vender y aquí muestra un poquito de su vida ¿sabes? y aquí yo no sé más abajito hablan de está educando claro digamos que en ese caso ella es una cuenta muy grande que ya se da el lujo de hacer eso con tanta ligereza porque ya mucha gente la conoce pero en el caso de ustedes les hago como una propuesta digamos que ya para finalizar porque el tema del contenido era lo último porque es lo más importante es que ustedes traten de hacerse un cronograma si ustedes traten de salir hoy con la conciencia de mira ¿sabes qué? yo le voy a apostar a mi cuenta de Instagram yo voy a vender más por mi cuenta de Instagram o en su defecto si no es vender más productos yo voy a captar a más mujeres para impactar en sus días de manera positiva y háganse un calendario lunes a viernes lunes martes los lunes yo voy a hablar acerca de temas de emprendimiento y les voy a dar consejos y de repente en la otra semana voy a hablar de cómo de los beneficios están en la comunidad de Ludin y de repente en la otra semana o sea como que todos los lunes sea emprendimiento pero no todos los lunes va a ser únete a Ludin únete a Ludin únete a Ludin no lo vamos a hacer variadito y luego ustedes dicen bueno ahora los miércoles para que hagan solo tres publicaciones porque hacer contenido también toma mucho tiempo yo voy a montar cositas de mi vida de mis viajes de mis salidas de esas activaciones que tuve de estas cosas que hace la comunidad de Ludin para educarnos y voy a mostrar beneficios de estar con Ludin y de repente todos los miércoles si es más hablar de Ludin pero en temas de beneficios no le estás diciendo a la gente únete 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 no tú solo estás mostrando lo que tú haces en Ludin y cómo eso te hace feliz y tú no le estás diciendo a la gente que se una pero probablemente muchas personas van a ver ese contenido y van a decir oye yo quiero eso ¿ves? y de repente los viernes va a ser hablar de salud y belleza ¿sí? pero no todos los viernes vas a mostrar el producto no un viernes muestras el producto y hablas de sus beneficios otro viernes vas a dar un consejo acerca de qué vas a ver yo de cómo cómo tener tu piel más hidratada no sé pero no vas a hablar del producto y otro viernes vas a hablar acerca de otro producto eso de repente puede ser la manera de que mira tú tocaste todo mostraste tu vida mostraste lo que amas de tu trabajo mostraste un producto aparte de eso estás educando ven o sea así de fácil es crear contenido solo que sí es cierto así como ustedes gastan o invierten tiempo porque es inversión de tiempo en activaciones en estos espacios para que pues obviamente puedan ser reconocidas como las personas que están activando y que están vendiendo pues también las redes sociales es invertir tiempo chicas esto es un trabajo entonces yo les recomiendo que tengan un día a la semana para que ustedes se sienten y digan ah bueno esta semana yo voy a hacer mis 3, 4 contenidos y voy a hablar de este producto voy a montar esta fotito y voy a hacer esto eso es lo que tenemos que hacer para realmente ser constantes y obviamente pues crear contenido que de alguna u otra manera atraiga a nuevas personas y genere esa confianza y esa empatía para que pues obviamente ya puedan formar parte de de esa comunidad tan increíble y y y y y y